Pero después vino lo que tú sabes. Esta disputa por Notimex te obligó a pelear en tres diferentes arenas. Mencionábamos ya la arena de los medios privados que se dedicaron a atacar a la persona, a la persona San Juana Martínez y no a la estrategia o a la funcionaria o a la decisión de Estado de sanear a la agencia Notimex, pero también incluyó enfrentarte a fuerzas dentro del propio gobierno federal. No solo estábamos hablando del tristemente recordado Genaro Villamil, sino también secretarias de Estado, secretarios de Estado, San Juana Martínez. ¿Qué pasó? Bueno, como en toda organización humana, siempre hay fuego amigo. En todos, en todos lados. El fuego amigo aquí fue más difícil que el fuego externo, porque yo no contaba con ella. Jamás. Mi ingenuidad, perdón, en ese sentido. El fuego amigo es tan pernicioso o peor que el fuego externo, porque no sabes por dónde te va a llegar. Yo iba a ver a la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y todo lo que yo le decía se lo contaba a su papá, Arturo Alcalde, que es asesor de sindicatos. 27 sindicatos del gobierno, de instituciones del gobierno y otras tantas. Un hombre que además no es abogado. Estudió relaciones públicas en la Ibero, no sé si después estudió una carrera de abogado, pero se presenta como asesor de sindicatos. Y recuerdo que un día me llamó Ricardo Rafael y me dijo, ¿nos podemos ver? Sí, claro. Es que Arturo Alcalde quiere verte. Nosotros ya teníamos el conflicto bastante pesado. Empezamos, pues obviamente, a hacer una serie de pruebas para ir descartando los perfiles que sencillamente no daban con los puestos y con la austeridad republicana teníamos que disminuir la nómina. Y me dijo, ¿quiere hablar contigo? Le dije, sí. ¿De qué? Dijo del sindicato. En Equimex. Ah, le dije, con mucho gusto. El señor alcalde me citó en el restaurante de Palacio de Hierro, en el sur. Ahí desayunamos. El desayuno fue como si yo estuviera hablando con el padrino. Uf. Me dijo, ¿vas a hacer esto y esto y esto y esto? Dijo, lo mejor que puedes hacer es darle la razón al sindicato, respetar el contrato colectivo de trabajo, que debo decirlo, el contrato colectivo de trabajo incluía 500 mil pesos mensuales al líder sindical en turno, en concepto de ayuda. Medio millón de pesos para la lideresa. Que yo dije que me lo vengan a pedir. ¿Sabes cuándo vinieron? Nunca. Tienes que respetar y tienes que darles y reinstalarlos a los que has despedido. Y le dije, ¿por qué? Dijo, porque si no van a hablar muy mal de ti. Vas a tener mala fama, te van a decir esquirola, te van a... pues te van a machacar, prácticamente. Ah, le dije, es que yo no vine a un concurso de popularidad. Yo vine a hacer cambios, a transformar, con valor, con decisión, con determinación y con convicción. Sí, pero eso es lo que hay. Tienes que hacerlo. Y ya te están esperando en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahorita saliendo te van a llamar. Y efectivamente salí, iba en el coche y me llamó Marrufo, el segundo de Luisa. En ese momento supe que el verdadero secretario del trabajo era él. Arturo Alcalde. Así es. Justiniani. Que además operaba, opera muy bien las juntas de conciliación. Claro, porque conoce y es como gestor de gremios sindicales de Estado. Y las decisiones, todas las decisiones de la Junta de Conciliación a partir de ahí fueron en contra. Todo en contra. ¿Recuerdas la fecha? Todo a favor. La fecha de esta reunión, sí, yo creo que fue en el 2019, 2020, no me acuerdo si a principios. Tendría que checártelo, pero te lo dices y lo podemos comentar con la audiencia, por supuesto. Prácticamente, como dices, tengo una oferta que no podrá rechazar. ¿En calidad de qué? Eso me preguntaba yo. Cuando surgió este acercamiento a través de Ricardo Rafael, que después me llamaba terrorista, hizo columna diciéndome que yo era una terrorista, tecnoterrorista, algo así, utilizó. Y cada vez que hablaba con Aristegui en su espacio, me criticaba y me atacaba, ¿verdad? Finalmente, porque no me sometí. No sometí los intereses de un grupo político contrario a la cuarta transformación. Y por el contrario, lo que hice fue seguir una encomienda y cumplir con mi función y mi objetivo, que era continuar con el combate a la corrupción. Contraviente y marea. Obviamente, a partir de ahí, pues todo fue en contra. ¿Le planteaste a la secretaria, Luisa María Alcalde, esta circunstancia? Sí, también en una reunión que tuvimos con Jesús Ramírez, con Genaro, estábamos todos, por supuesto. ¿Qué le dijiste? No, pues ella dice que no, que no es cierto. Que no es cierto que su papá tenga nada que ver con los sindicatos y que no es cierto nada. Pero el hecho es que a partir de ahí ya no se... Ella rechaza el conflicto de interés, pero el conflicto de interés, pues, es público y notorio. Claro. Además de la intervención de la Secretaría del Trabajo, pues supongo que la Secretaría de Gobernación también tuvo un papel importante en esta negociación. En su momento, mira, realmente Notimex se convirtió como bailando con la más fea. Una papa caliente. Como una papa caliente. Nadie quería ya abordar. Nosotros presentamos más de un centenar de casos, de denuncias en la Secretaría de la Función Pública, pero pues iba Luisa y pues Irma Arendira también nos apoyó, o sea, recibió todas las denuncias y todo, pero después nadie hizo nada. No le querían entrar. ¿En la Función Pública hubo algún avance en esta...? Bueno, nosotros seguimos, ¿verdad? Pero estamos más auditados nosotros que los de antes. No le han querido entrar. No había manera de destrabar por parte del gobierno esta circunstancia. Pues mira, todos somos gobierno, ¿no? Lo que pasa es que me daba cuenta que realmente estábamos solos en la Fiscalía General de la República, donde hemos ido cuatro años todos los días para documentar las carpetas de investigación, porque hicimos un trabajo verdadero. Por ejemplo, mi equipo jurídico extraordinario, ¿verdad?, de gente muy comprometida, se metió de lleno a documentar los actos de corrupción. Pues ahí está, tú sabes cómo está la Fiscalía, ¿verdad? Digo, ellos hacen lo que pueden, porque también hay una reforma al Poder Judicial pendiente. Pero eso ya no depende de nosotros. Son tiempos de la Función Pública, tiempos de la Fiscalía, donde ya hay vinculados a proceso por actos de corrupción, y en la Función Pública, donde ya hay inhabilitados. Primeramente, Conrado García Velasco, y luego la lideresa Adriana Urrea. Después de este trance de casi cuatro años de lucha contra el Sindicato San Juana, la decisión del Presidente de la República de plantear la liquidación de Notimex parece una salida, diría yo, sensata, quizá tardía, pero sensata, porque prácticamente son inamovibles las posturas. El sindicato ayer mismo rechazó la oferta de la liquidación que le planteó el Secretario de Gobernación, y eso da mucho el matiz de contra qué se está luchando en esta disputa. Sí, mira, me hablan compañeros, oye, qué pena que desaparezca Notimex, y cómo es posible. Y les digo, ¿y tú en tu momento me apoyaste en mi proceso contra la corrupción? ¿Escribiste alguna columna? ¿Me entrevistaste? No, no, es que perro no come perro. No, nosotros no nos quisimos meter en mi medio sobre ese tema. O bueno, publicábamos lo del sindicato, porque pues son trabajadores, ¿verdad? Ok, y nosotros no éramos trabajadores. No somos trabajadores. Todos somos trabajadores. Es una pena la pérdida de una institución y de que los trabajadores pierdan su trabajo, por supuesto que es una pena. Pero imagínate, la mayor parte de esta gente que ya eran como 10 personas las que iban a hacer la manifestación, porque el resto eran de telefonistas, del Estunam, de otras partes, porque como tú bien sabes, después se vicio mucho el tema, porque llegó Hernández Juárez a apoyar la huelga con dinero, ¿verdad?, para sostenerla, pues era muy difícil, ¿verdad? Sencillamente dices, bueno, había, había, hay gente ahí que ganaba 6 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo es posible que sigan en el plantón o que defiendan un puesto de 6 mil pesos mensuales? Obviamente porque no ganaban solamente de 6 mil pesos mensuales. Claro. Porque ahí el pastel se repartía. Claro. Y no repartían equitativamente, como tampoco lo hacen ahora, ¿verdad? Porque el dinero habría que hacer una auditoría a ese sindicato para ver hasta dónde se recibió de manera indebida, ¿verdad?, este dinero de, pues, que puede ser de otra procedencia, no sé, pero los han sostenido. Y tú publicaste ese reportaje de investigación que demostraba con documentos. Ya ni me recuerdes que desde entonces soy, desde entonces soy tu, este, tu obrero y desde entonces soy el enemigo público número uno de muchos colegas periodistas, ¿no? Imagínate. Pero es cierto, es cierto, en este, en este conflicto prevaleció principalmente una intención golpista en contra de la Cuarta Transformación, que diluyó, que soterró la parte laboral que es muy respetable y que tiene que protegerse, pero que fue muy, muy por encima de eso. Se trataba de una pelea contra el presidente López Obrador y su proyecto. Concretamente, porque el grupo de interés que quería apoderarse de Notimex es contrario al presidente López Obrador, que dentro de su gobierno, obviamente, pues, hay varias vertientes. Y lo quieren destruir. Y, por supuesto, no van solamente, este, por, por, por la libre leve, ¿no? Lo que quieren es apoderarse. Obviamente, apoderarse de una agencia de noticias era muy credituable. Claro. Y, por supuesto, no.